Buen día, buen día Buen día, buen día Buen día, buen día Cada vez que te encuentro, mi amor Buen día, buen día Más que nunca brillando está el sol Toda mi vida contigo cambió de color Buen día, buen día Buen día, buen día Dicen todos al vernos pasar Buen día, buen día Nuestro tiempo volando se va Nadie comprende que solos queremos estar Buen día, buen día Jamás podré soñar Mayor felicidad Yo siento junto a ti la dicha de amar Buen día, buen día Nos saludos A la puerta A los dos Y entre tus brazos Al cielo Suspiró, voló Nadie, la vida Podrá separarme de ti Buen día, buen día Buen día, buen día Buen día, buen día Buen día